Esa gente El día de hoy amigos tenemos algo muy pero muy interesante Que la verdad me dejó muy impresionado Y estoy segurísimo que también les va a dejar muy impresionado ¿Ah sí? Porque hoy día amigos vamos a ver un evento bastante bueno Y un evento que ya está a punto de llegar No, no, en serio, ya solamente faltan unas semanas Para que esté llegando este evento del Proyecto Carmesis Y es que amigos, desde ya nada más les adelanto Que vamos a estar viendo un skin de arma totalmente gratis Un skin de bufanda totalmente gratis Y el nuevo personaje Orión totalmente gratis Y a ver, sí, sí, a lo mejor muchos de ustedes me van a decir que no Que esto es falso, que ya lo mencioné como hace un mes Sí, les había mencionado como hace un mes Pero no teníamos fecha oficial Pero hoy ya tenemos la fecha de cuando está llegando Así que vamos a ver todo eso Pero si tú pensabas que solamente era todo eso No, porque nada más tenemos ¡Miren todas estas cositas y regalitos que están por llegar amigos! ¡Qué bendición! Pero antes de comenzar con el video Algo que la verdad me causó mucha, pero mucha curiosidad Es que este usuario, sí, este usuario llamado Sai Acaba de regalar nada más y nada menos Una membresía de Heroico Plus a Lori Yagami Luis FC Micael Barak Axel Willy Pro Brandon Olivera Monster Y Elías Aldivar Pero primeramente comenzamos amigos con este evento Que acaba de llegar el día de hoy Sí, este evento de lo que sería el regreso del Dino 2D Que ya les había mencionado hace semanas Que es un regreso que ya se esperaba Porque como ustedes saben El sistema, lo que sería Selecto Pues solamente tiene un año de exclusividad Y obviamente el Dino 2D ya va a llegar el día de hoy Sí, este skin que la verdad no está nada mal amigos Tiene efecto a la hora de matar Tiene efecto a la hora de correr Tiene efecto a la hora de curarte En fin, tiene muchísimos efectos Y yo pienso que sí vale la pena totalmente Joder, claro que sí A ver, lamentablemente en la TAM va a llegar en una torre de tokens Donde seguramente te vayan a estafar con tus diamantes Eso no me lo esperaba Pero amigos, no venimos por eso Solamente les quería informar Porque es un evento que va a salir el día de hoy Así que como ya les había dicho este evento Ahora sí vamos a ver lo que serían los regalitos Del nuevo Proyecto Kermesi O bueno, Proyecto Orion Como ustedes quieran llamarlo ¡Bravo! Y ahora sí amigos Ya me encuentro en la tienda actualizada Es decir, en la tienda Lo que sería del servidor avanzado de este nuevo evento Primeramente tenemos la escopeta ¿Qué sería esta escopeta? Que ya ustedes saben Es una escopeta evolutiva Que la verdad está bastante facherito Luego por aquí tenemos un emote ¿Qué sería este emote amigos? Que igualmente se ve bastante bueno Luego por aquí también tenemos lo que sería El emote de transformación Que esto pues obviamente va a costar muchísimos diamantes ¿Qué sería este emote de transformación? Que de Adancito te pasas un traje legendario Luego ya por aquí tenemos amigos La MP5 con efecto ¿Qué sería este MP5? Que la verdad está bastante bueno De hecho ya les había enseñado todas estas cositas Pues la verdad es un MP5 Que bueno, ojalá que no salga muy caro Ya luego por aquí tenemos amigos Este skin de arma Que ya les había dicho que va a llegar gratis Y bueno, esto se los digo Porque obviamente es un skin sin efecto ni nada Pero pues tampoco no está nada mal amigos La verdad para aquellos que no tengan skin de arma Si les sirve Ya luego tenemos por aquí un cuchillito ¿Qué sería este cuchillito? Con efecto que pues Bueno, desde ya les digo que se parece muy caro Ya luego por aquí tenemos una katana ¿Qué sería esta katana? Con efecto igualmente que se ve bastante bueno Una sartén Igualmente una sartén con efecto De este nuevo proyecto carmesis Que está bastante facherito Viene muchísimo efecto de fuego rojo Ya luego tenemos por aquí una os Que bueno, lamentablemente la os Pues no carga No sé por qué Solamente aparece vacío Sospechoso, ¿no les parece? Bueno, ya cambiamos la segunda tienda amigos Ya tenemos lo que serían más objetos De este nuevo evento Primeramente tenemos el puño ¿Qué serían estos puños amigos? Que ya les había dicho Que se parecen muchísimo a los puños de Assassin's Creed Y desde ya muchos de ustedes me dijeron que sí Que son casi igualitos La verdad, las cosas como son Luego por aquí tenemos una granadita Que a lo mejor esta granadita está llegando gratis Porque es una granadita con efecto Y ustedes saben que siempre en estos eventos Siempre regalan granaditas con efecto gratis Pues sí wey, no mames Luego por aquí tenemos una pared glue amigos Que bueno, esta pared glue si va a llegar con diamantes Lo voy a matar Pero es una pared glue con efecto Que la verdad no está nada mal, eh Oye, pues sí se ve bastante bueno esa pared glue Tampoco, tampoco te emociones ya Luego tenemos por aquí la pared glue básica Que esta pared glue se está rumoreando muchísimo amigos Que seguramente vaya a llegar gratis La verdad que no se ve nada mal, eh Es una pared glue así simple Pero que si está gratis pues no está nada mal Está bien Pero amigos aquí tenemos la bufanda ¿Qué sería esta bufanda? Ojito con eso amigos A ver, les enseño esto amigos Porque esta bufanda se está hablando muchísimo De que puede llegar totalmente gratis para nuestra región Y no amigos, no es una broma Realmente se está hablando muchísimo De que esta bufanda puede ser gratis No sé cómo Realmente seguramente llegará a un evento especial o algo así Pero como ustedes saben Siempre Garena pues se regala bufandas muy bonitas a la Tan Agradecido con el de arriba Ya luego tenemos por aquí un maquillaje con efecto Que bueno, esto sí seguramente vaya a ser con diamantes O no sé si será del traje legendario Pero es un maquillaje con efecto que no está nada mal Luego por aquí tenemos la skin de Lobito ¿Qué sería esta skin de Lobito? Que igualmente se ve bastante bueno Luego por aquí tenemos amigos Lo que sería el personaje Orión Que sería este personaje con su aspecto exclusivo ¡Qué hermoso! No les voy a negar mis panas Pero seguramente el personaje Orión Vaya a llegar totalmente gratis Y a ver, sí, sí Seguramente ustedes me van a decir ¿Por qué va a llegar gratis? Hasta yo quiero saber, pero no sé Porque como ustedes saben En el proyecto Cobra Que bueno, son casi lo mismo Es casi parecido al proyecto Orión Que tenemos ahora Como ustedes saben amigos También dieron muchísimos regalitos gratis También dieron algunas cajitas gratis Y una mochila gratis Pero lo más importante de todo Es que en el día de inicio de sesión Dieron al personaje Shirou Que en ese momento era exclusivo Totalmente gratis Ah, no mames, sí es cierto Y sí, obviamente en este evento Como es del proyecto Orión Obviamente van a dar al personaje Orión Totalmente gratis Lo mismo que hicieron en el evento De doble pelea Donde muchísima gente No me creía que iban a regalar a Tatsuya Al final terminaron regalando Tatsuya totalmente gratis Que tenía una habilidad activa Sí Pero sí A ver, si de todos modos No lo regalan Pues obviamente va a llegar gratis En la tienda de personajes con oro Bueno Pero desde ya mis panas Les quiero confirmar Que este personaje Va a ser totalmente gratis No tengo pruebas Pero tampoco dudas Y como pueden ver amigos Aquí tenemos Lo que sería un calendario Bueno No es un calendario oficial Es solamente un calendario Que ha sido creado Por algunos fans Pero como pueden ver amigos Aquí tenemos lo que sería Las misiones diarias Esta arma Obviamente lo vamos a cambiar Por la M60 Que es la más probable Que van a dar Bueno No le moten No creo que lo den gratis Como pueden ver Aquí tenemos muchísimas Cositas de paga También tenemos Algunas tarjetas De sala roja Pero lo que se habla Muchísimo amigos Es que a lo mejor En este evento Estén dando el cubo mágico gratis Para las regiones Que no lo llegaron a dar Sí Para las regiones Latam Y otras regiones Que no recibieron El cubo mágico gratis No lo sé amigos Díganme ustedes Si realmente creen Que regalen Un cubo mágico gratis En este evento Y si lo regalan Pues Agradecido con el de arriba